Vamos a ir fragmentando parte de la entrevista como para aquí ya en nuestra mesa con los columnistas de siempre, con nuestros especialistas, empezar a entender, a analizar. A propósito, como para empezar, habló, le puso fecha a lo que ellos creen que puede ser el pico del coronavirus en la República Argentina. El pico más alto lo esperamos los primeros días de mayo. Primeros días de mayo. Primero día de mayo, entre el 1 y el 15 de mayo. Ahí se supone que tendremos el pico más alto. Nosotros para ese momento tenemos que tener todas las camas que nos hacen falta, todos los respiradores que nos hacen falta. Le aclaro a todos, estamos trabajando como si viviéramos el peor de los modelos. No estamos trabajando sobre el mejor modelo. Estamos trabajando como si todo fuera muy mal, con la peor hipótesis. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, háganmela fácil. Hagan que al final la realidad muestre que estamos en la mejor hipótesis. La mejor hipótesis es que se quedaron en sus casas, no se contagiaron y no contagiaron a otros. Excelente. Un gobierno tiene que contemplar eventualidades, ¿no? Y esas eventualidades siempre son picos negativos. Parece haber armado una logística para ese peor caso, ¿no? Para el peor escenario posible. Es decir, multiplicar las camas, ya tener los famosos reactivos y famosos respiradores que estaban en falta hace unos días nada más. Ahora hablaremos con ellos. Si el presidente de la Nación diga que el pico puede estar dado en la primera quincena de mayo, ya es, entre líneas hay que leer, la extensión de la cuarentena y la extensión de todo tipo de actividades cerradas. Pero seguía hablando Alberto Fernández allí en Telefe y le ponía también tono oficial algo que aquí ha adelantado David Cufré. Hay que dividirlas el paquete económico. Por un lado, hay un proyecto ya formalizado para congelar los precios de los alquileres y para evitar, para prohibir los desalojos. También hablaba sobre una situación tensa para tantos argentinos que están en el exterior, que son aquellos que están varados y que quieren ser repatriados. Nosotros por ahora hemos decidido no ingresar más gente. Por lo tanto, le he instruido hoy al canciller para que le ayude con recursos a los que están en el exterior hasta que podamos ordenar este tema. Con lo cual, en lo inmediato, salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que quedar esperando el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos. Y la entrada por las fronteras también. Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años, porque ellos son los que más riesgo tienen. El resto, que esperen un poco y ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable. Nosotros estamos mandando un proyecto del Poder Ejecutivo, congelando alquileres, impidiendo desalojos, 180 días, impidiendo desalojos, en materia de crédito hipotecario, prohibiendo las ejecuciones hipotecarias y congelando las cuotas. Y después estamos estableciendo un sistema por el cual los ajustes que deban hacerse se puedan prorratear en lo que queda del contrato o en lo que queda del ahorro. Exactamente. Esa es la idea y ya lo está haciendo Vilma Ibarra, la Secretaria Legal y Técnica, lo estamos mandando al Congreso. Sé que Sergio tiene su propio proyecto. Bueno, lo nuestro es un aporte en lo que sirva que lo tomen y en el resto que el Congreso actúe. Vamos cronológicamente con lo que recién veíamos y escuchábamos de Alberto Fernández. Por un lado, la repatriación, la suspensión en los vuelos para repatriar tantos argentinos. Entiendo, y ahora sí abro el juego, entiendo que un gobierno tiene que tomar muchas veces medidas injustas para unos pocos que sean justas para muchos. En esa disyuntiva permanentemente está un gobierno. Es injusto para aquellos que viajaron y no pueden volver sin entrar en el detalle de cuándo viajaron y qué fueron a hacer. Sí, es injusto. Pero es justo no tener tantos argentinos que están en zonas de riesgo otra vez aquí. Y sí, lamentablemente sí. Quizás por allí hay que entenderlo, Lucía. Sí, Ariel. Además, es complicado y ya lo había advertido el presidente que si ingresan tantos argentinos de a miles como estaba sucediendo que tenga el control sanitario adecuado cada argentino que vuelva al país se complica y se complica para los que estamos acá. Lo que se pusieron firmes en el gobierno es con un grupo de argentinos sobre todo que se fueron después del 13 de marzo. El 13 de marzo cuando Alberto Fernández anunció el cierre de fronteras cuando ya la Organización Mundial de la Salud había declarado el coronavirus una pandemia los que decidieron irse sabían que las fronteras se estaban cerrando y que el regreso se iba a complicar. Se endurece el gobierno sobre todo con ese segmento de quienes están afuera y también dijo Alberto Fernández que la prioridad va a ser traer a quienes están en una edad de riesgo mayores de 60 se va a empezar por ahí. Ya había dicho dosificar bueno, ahora va a estar cerrado por un tiempo y después se van a empezar a reactivar de nuevo los vuelos Sí, es una tentación empezar a decir dónde están tantos argentinos se habla de 10.000 y en general estamos hablando de zonas turísticas la gran mayoría es una tentación caer allí y yo creo que tampoco tiene demasiado sentido hacerlo desde un medio de comunicación ya el público en general lo hace si habla de la irresponsabilidad de aquellos que se fueron después de declarar la medida por Alberto Fernández Sí, claramente y hay una situación de no comprender la gravedad de la situación que a todos nos fue pasando de algún modo que fuimos dándonos cuenta cómo era tan importante esto pero eso es una irresponsabilidad clara lo que decía Lucía de la complicación logística el número 134 para llamar y denunciar situaciones de alguien que no cumple con la cuarentena no da abasto claro entonces vos imaginate si le incorporás 10.000 personas de un día para el otro ¿cómo hacés? la gente que quiere decir mirá esta persona no está cumpliendo la cuarentena la viola y no hay respuesta del Estado entonces todo se va haciendo un engranaje más trabado ayer decía que no hace falta ir más allá de la noticia que la noticia por sí es muy espesa y tiene tantas ramas que para qué exagerarla para qué contar y para qué dramatizar sí desde los argumentos desde las informaciones fuertes que tiene nuestro equipo sí se pueden realizar anuncios